Muchas gracias por ver el video de nuestros productos. Está sobre todo al alcance de la industria. Agradecer primeramente por la visita de cada uno de ustedes. En medio de este medio queremos apelar a su buen corazón y de que puedan entrelazarnos con las empresas y de esa manera poder apoyarnos con los productos que nosotros tenemos. Muchos de ellos al alcance de la industria. También realizamos trabajos personalizados, que ustedes desean. De otra cosa, estamos también apelando a ustedes para promover, sobre todo, el apoyo de esas empresas y poder de esa manera adquirir materiales que puedan primar en nuestros trabajos. Y de esa manera contribuir también con nuestro desarrollo y nuestra resocialización. Y de esa manera poder reinsertarnos a la sociedad. Porque eso es lo que mucho anhelamos en este lugar. De todas maneras, les agradecemos bastante nuevamente por vuestro apoyo, por vuestra visita. Muchas gracias, María. Muchas gracias, gracias. 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 Estamos en este lugar. somos de distintos lugares del país. Gracias. 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 Enrique Mejía Chávez. ¿Te has a cargo de algún taller? Sí. Sí. Yo me desarrollo en el área de carpintería, los cuales el día de hoy estamos aprovechando también para que por medio de este medio puedan apreciar los trabajos que nosotros venimos realizando en este penal. ¿Ya? Ya. De esa manera también poder ocupar nuestra mente, nuestro tiempo en producir algo productivo, ¿no? Para las familias. Quiero aprovechar este medio para también invitar a los empresarios a que puedan visitarnos y ver los trabajos que nosotros producimos. ¿Qué facilidades tienen para estos trabajos? Ahí es otro punto que quisiera aprovechar. Nos gustaría bastante que también los empresarios puedan venir e invertir en nosotros porque ya en este lugar es un poco limitado el adquirir los materiales de trabajo. Bien. Pero si no fuera por la dirección y el apoyo del área de trabajo también, de alguna u otra manera nos facilitan las cosas. Pero es algo engorroso también. ¿Hay limitaciones? Sí, hay muchas limitaciones. ¿Pero ahora cómo trabajan con la materia prima? Bueno, acá nos está llegando en tiempos esporádicos, ¿no? Los materiales, los cuales nosotros venimos dándole el tratamiento de ello y poder llegar a este punto de acabamos. ¿Qué tipo de trabajo realizan? Acá hacemos trabajos, juegos de comedores si desean, juegos de dormitorio, los que vemos acá. Cofres, portafotos, banquitos, todo lo que es tallados en madera, también personalizados, por supuesto. ¿Requieren el apoyo de la autoridad por la materia prima? Así es. Aprovechar nuevamente e invitar nuevamente a los empresarios a que puedan visitarnos y de esa manera invertir acá. Acá hay buenos productos que de repente pueden servirles a ellos. Gracias. 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 ¿Cómo están con la materia prima para estos trabajos? Ah, ya. Perfecto. Sí, sí contamos con las materias primas. Tenemos el apoyo de la institución del INPE de acá de Cochamarca. Los mismos que también nos vienen capacitando trimestralmente en el manejo de las máquinas, como son rectas, remayas, recubridoras. Y así mismo contamos con gente técnica especializada, por ejemplo, en lo que son diseños, para cumplir con el acabado final que exige el mercado, digamos, de Lima y de acá de la zona. En el taller de confecciones, ¿cuántos internos tienen? En el taller de confecciones trabajamos un aproximado de 40, 50 personas, todos debidamente capacitados, conocen muy bien el manejo de las máquinas, cada uno en su área, porque el trabajo que se nos exige tiene que ser un acabado exclusivo. ¿Cuentan con material prima actualmente? Sí, contamos con materiales primas, sí. ¿Tienen apoyo del INPE? Completamente, tenemos el apoyo. Vallen agradecemos a la institución del INPE porque nos está permitiendo de ese modo resocializarnos ante la sociedad y demostrar nosotros que sí tenemos potencial para poder, digamos, el día que salgamos de acá, poder trabajar sin ningún tipo de dificultades en cualquier empresa que podamos ir en la capital o en cualquier parte de Perú. ¿De qué parte eres? Yo soy de acá, de Cerro Pasco. ¿Estás a cargo del taller? Sí, yo soy el que está a cargo del taller. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Miguel, y vengan a Cochamarca Fácil. Claro.